Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No me mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad Y el amor regresará Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Donde sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera No me mires atrás Es muy posible Es muy posible Si tú estás Decidido Sueña Sueña Un mundo distinto Donde todos los días Donde todos los días La bondad La bondad Y el amor Renacerán Sueña, sueña Sueña El amor Sueña Sueña ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video